Música He visto un ángel, me dijo su nombre, pero solo recuerdo, Sánchez. Estaba postrado aquí, hacia el lado izquierdo, aunque tirando para el centro, pero bueno, que más da. Era alto, moreno y muy hermoso. Volvió de entre los muertos, como el Mesías, como un Ken, como un dependiente de Cortofiel. Debe ser de los socialistas, pero no me lo dice. Me decía, haz que pase. Veíale en la mano una rosa roja y me la metía en el corazón y me llegaba hasta las entrañas. Luego, al sacarla, le he dicho, pero bueno, ¿dónde vas, por favor? Pero venga, para adentro otra vez, pero ¿por qué te vas ahora? Hombre, ven de aquí. Madre de Dios, cuéntemelo, hermana. Cuéntemelo. Un poco cotilla, ¿no? Sí. Pues, a ver, primero entró en mi cuerpo y luego salió. Y luego volvió a entrar y volvió a salir, volvió a entrar y por un trajín se llevaba el hombre que, por Dios, es que no puede. Ay, hermana, es que ha hecho que pase. Vaya que sí pasó. Huele usted a socialdemocracia que echa para atrás. Extasiada me hallo y feliz. Algunos no me creerán, pero suplico yo a su bondad de que a gustar a quien pensare que miento. A mí me lo va a decir que vino a pedirme el mes pasado el voto. Hermana. Ya lo dijo San Sebastián. No, San Sebastián no lo dijo, lo dijo Santander. Santa Rita, Rita, vive Dios, que me agradó esa visita. ¿Te gustaría volver a esa celda? Vamos, por favor, concha Velasco. Gracias, Eva, vamos. Ay, por Dios. ¿Qué te parece? Pues me parece para mí. Por favor, por favor, siéntese usted. No. No dejemos pasar esta oportunidad. No. Mira, lo voy a hacer. He visto un ángel. Ponte en el arrodillero. ¿Cómo se llama eso? De genuflexión. Eso, digo arrodillero. Eso se llama reclinatorio. Uy, ¿cómo castiga la rodilla ser piadoso? Eso es tremendo, ¿eh? Cuando yo hacía Reina Juana, que me pasaba tan bueno. Reina Juana, ¿te acuerdas que vine a presentar? Sí, sí, sí. Oye, cuéntanos cosas de... Muchas gracias, Emma y Bob. Oye, maravilloso. También digo lo mismo, Bob, el papel de tu vida. Yo creo que es mi top profesional. Ya aquí todo es de cadencia. Sí. Sor Citroen ha muerto, llega Sor Gillette. Sí. Oye, Cocha. Pedro Sánchez no viene. Cuéntame cosas, por favor. ¿De la santa? Sí. Hombre, qué cosa que quiere que te cuente de la santa. Pero qué misticismo te entró, qué cosa, ¿eh? Pues fíjate que no era una santa a la que yo tenía, no, porque mi madre era... Perdona, no me quiero reír de mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre se me aparecía y ahora como me río tanto de ella ya no se me aparece. Claro, claro, claro. Estoy enfadado. Pero oye, es verdad... Perdona, que es que me hace mucha falta reír. Me han prohibido todo, me han prohibido el alcohol, me han prohibido comer, pues yo me tengo que reír. Pero es verdad que cuando hiciste esto, el rodaje, ¿cuánto duró? ¿Ocho meses o así? Nueve meses. Nueve meses. Y que luego tú dijiste, lo primero que quiero es algo muy diferente. Hiciste de vedette, ¿no? Claro. Porque te dijeron, cuidado que la gente... Matajari, por una escalera, se llenaría la de fuego y después Matajari. Ay, déjame que te cuente que Matajari, como yo me tenía que desnudar porque Matajari, la pobre, no tenía pecho, por eso llevaba esas cosas así. Claro. Era la época en la que las mujeres enseñaban los pechos maravillosos, como los de una señora que tú conoces, Sirve Abril. Sí, sí. Hombre, no creo que debamos hablar de los pechos de Sirve Abril. Y menos en estas circunstancias. Entonces, Matajari enseñaba el parrus. Sí. Entonces, el marseillac estaba muy pesado en los ensayos en que yo lo enseñara. Sí. Entonces, yo me compré uno de esos de broma. Sí, ¿eh? Para los fotógrafos y se enfadó muchísimo. Ya. Entonces, luego ya lo enseñaba de verdad. O sea, pasaste de santa a desnudarte. Sí, fíjate. De ser la sierra del señor. Por eso te digo. A alguien, a muchos les sentó mal, pero luego me perdonaron. Ya. Bueno, Emma, ¿te ha gustado el papel? Sí, ¿no? Oh, sí, sí. Me ha gustado el texto, que es muy gracioso. Sí, no, no. Pero tú has hecho el momento de transverberación. Es tu ángel, cabe a mí. Hombre, es normal. Fíjate a la estatua que hay de Bernini en Roma. Porque una le sigue a usted, pero una también es muy leída, ¿eh? Oye, es verdad, vos me ayudará con eso. La directora de... Josefina Molina. Josefina Molina. Y Carmen Martín Gaite, que en Padre Scans. Sí, pero dicen que Josefina Molina, en una de las escenas, estáis rodando, y dicen, corten el equipo, pero ella estaba absorta. O sea, no se había dado cuenta la directora que habían cortado. Tal era cómo habías transportado a todos. ¿Por qué? No, que te iba a decir lo de mi madre, ¿no? No, sí, cuenta lo que quiere, ¿eh? Ay, Dios mío. Lo que queríamos era a San Antonio. Sí. Porque se le lleva de casa en casa, tú lo debes de saber. ¿Por qué yo? Tengo que saber de todo. Pues los santos antiguamente iban de casa a casa. Y no tan antiguamente, eso todavía se sigue haciendo. Sí, tú tienes una en casa ahora. Se veneran, se llevan, las vecinas se lo pasan. Tú, Silvia, tú tienes un santo en casa. Que lo sepas ya también. Y tú, una vez, digo, quiero decir. No, la santa. Bueno, Concha. Eso, que por eso yo... Te podías haber quedado encallada en eso y que pasara la historia como Santa Teresa, pero hiciste muchas más cosas. Ahí están las buenas actrices, ¿no? Que van disfrutando de los papeles buenos, pero hay que hacer más. Yo la verdad es que he aprendido de personas como ella, porque sois una generación de gente que sois genios. Sí, tú eres genial. Tú eres genial por ti misma. Y además, de menuda familia viene esta. Anda que no. ¿Cuántos ozores has conocido tú? ¿A cuántos ozores? Sí. Pues, hombre, yo debo todo lo que soy, como dice Pepe Sacristán, a los ozores. Sí. Gracias a los ozores yo vi salir agua de un grifo, incluso caliente. O sea que, fíjate. Mira qué frase. Esa ya queda... Un milagro, un milagro, ¿no? Pepe Sacristán lo dice siempre. Sí, sí, sí. A todos, a todos. Bueno, nos vamos a ir del convento, nos quedaríamos toda la tarde, porque aquí se está muy bien, pero hay que hacer muchas más cosas. Quiero que veamos juntos unos poquitos fragmentos de todo lo que ha hecho Concha Velasco. Vamos a verlo. ¿Y ahora dónde? ¿A Madrid? Sí. Allí me reúno con la orquesta y pasado mañana salimos para hacer todo el sur. Todo el sur. Algún día yo también haré todo el sur. Y todo el norte. Y todo el mundo. No me quedo y no me quedo. Ay, ay. Procuro olvidarte. Siguiendo la ruta de un pájaro herido. Así no hay quien viva, con celosos naz, que te alivies. Procuro alejarme. Sí. De aquellos lugares donde nos quisimos. Si le lleva a él, lléveme a mí también. Susana. Sin ganas ni fuerza por ver si me olvidas. Es una dama. Soy una chica yeye. Anda, dame un beso. Portaros bien, ¿eh? Y hago en el día mil cosas distintas. Teresa de Jesús. Así me llamo desde hoy. Procuro olvidarte. Pisando y contando. Las hojas caídas. Soy la persona más interesante que conozco. Procuro cansarme. Llegando a la noche, apenas sin vida. Yo no salgo con nadie. Y ver nuestra casa tan sola y callada. Yo no sé lo que haría. Qué rápido ha pasado el tiempo. Lo que haría Porque tuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por el amor Y por la amistad Porque tuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Bueno ¿Qué te ha parecido? Pues Gracias ¿Cuánto cine? Concha Velasco Por favor Gracias ¿Cuánto cine, Concha? ¿Cuánto cine? Por favor Tendría yo que cantar A ver Esa canción de cómo han pasado los años Sí ¿Cómo han pasado? ¿Cuánto cine? ¿Te acuerdas de todas? Me acuerdo de todas De todas De cada momento De cada obra de teatro Fíjate una cosa que le estoy pidiendo A mi hijo Manuel Voy a llorar al final Manuel Me has dicho que no llore Me ha dicho que no llore Manuel Porque dice que ya está bien de llorar Últimamente he llorado mucho Bueno pero esto es un llorar Que mola un poco Bueno pero Ha pasado todo tan deprisa Es que no me he dado cuenta Ya No me he dado cuenta Oye sigues recordando Siempre pones como un top Un podium ¿No? Quieres a todos tus compañeros mucho Pero siempre dices ¿Están ahí Manolo Escobar? Bueno Manolo Escobar Fíjate Hay un momento de De esta chica Lady Gaga Que ha hecho esta película maravillosa ¿Cómo hemos pasado? ¿Cómo hemos pasado? Manolo Escobar a Lady Gaga Hay más roto Hay más roto Hay más roto Pues por una razón A ver a ver Porque había mucho feeling Entre nosotros Y cuando ella le canta A ¿Cómo se llama este señor? Ah bueno el actor Esta la película que han hecho Esta última El guapo Perdona no me acuerdo ahora Bueno Manuel ¿Cómo se llama? Sí esto Alguien nos lo dirá Bueno Eh ¿Perdón? O y Bradley Cooper Bradley Cooper Sí Que tan guapo no es Perdón Yo es otro al que sigo Después de seguirte a ti Me he pasado a este Sí claro Estás conmigo Entre yo y Bradley Cooper Perdona desde que empezó Bueno lo que me quieres decir Es que La química La química que hay entre ellos Y yo pongo una escena De Manolo Escobar La primera vez que me canta Te quiero Porque te quiero Porque me sale del alma Y yo me pongo A Lady Gaga Y a Bradley Cooper Y a Manolo Escobar Y a Chita Velasco Y hijo Pero es que a mí Y se me paró el corazón Cuando me cantaba eso Manolo Y se nota Vale Y se nota Vale Eso no quiere decir Que tengamos luego Ellos tampoco Supongo que tampoco Han tenido nada No Bueno Pero que las mujeres Se pusieron un poquito mosca La mujer de Bradley Cooper Era un ídolo Y mira lo guapa que era Pero Anita Que era muy lista Decidió ser amiga mía Y nos convertimos Yo en la novia Y ella en la esposa Y si te conociera Lady Gaga También Fíjate lo que te digo Oye Claro Pero que había cosa Que había cosa Y se nota Déjame que te pregunte Una cosita Porque luego de repente Yo veo a un actor maravilloso Haciendo los puentes de Madison Sí Clint Eastwood Sí Pero no hay química Entre él y ella Por mucho que se pongan ¿No ves química? Nada, ninguna Entre Meryl Streep Nada, ninguna Ninguna Uy, tú ves esas cosas Hombre, yo lo noto inmediatamente Como te notas Desde que conociste a Silvia Vamos Estas cosas se notan Se notan O no Oye Podemos decirlo Yo creo que a estas horas Se puede decir Y también a esta altura De la carrera Tú has dicho Que el actor Que mejor besaba Era Fernando Fernándome Uy por Dios Fernando Fernándome Sí, sí Pero ¿Eso cómo se nota? Pues se nota Porque se nota Es que ahora Sabes la gente En las películas Se dan unos besos Que se dan mordiscos Y eso no es No Eso tú que sabes Lo que es de verdad No, hombre, bueno, hija Yo no he besado nunca En pantalla, ¿no? Bueno, pues yo creo Que soy la que mejor Hace las escenas de amor Porque las hago de verdad Porque me lo creo Porque se nota Que me lo creo Tú has visto Más allá del jardín Sí, sí, sí Pero bien que me acuesto Yo con todos Sí, 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 sí Sí, es verdad Y ahora Qué buena costar Tenías en esa película, ¿no? Sí Un buen acostar Sí, sí, sí Sí, sí, me acostaba Con varios y estupendos Ya Oye Hasta con Giannini Fíjate que me fui Con Giannini África Porque me pedí a Giannini Me dijo Perole, ¿a quién prefieres? Giannini o Franco Nero Y yo a Franco Nero Le tenía manía Por mi lealtad Y mi amor a Vanessa Regraif Claro Es a la que sigo Lo del pelo blanco Sí, sí, sí Y todo eso Vanessa Regraif Y yo Pues te sabía mal Estar con la pareja De una actriz Que tú conocieras Exacto Por no dar tanta verdad A Giancarlo Giannini Yo llego Giancarlo Giannini Y yo dije Bueno, pues esto ya está Nos vamos a África Estuvimos dos meses ahí en África Dale que te pego Sí Durmiendo juntos en el suelo Comiendo pan Porque solo podíamos comer pan Porque nos dijeron Que no comiésemos nada de allí Y ya a la vuelta a Madrid Se me queda mirando un día a los ojos Como tú sabes Fíjame Y te dice Oh, que bela luche Dije, vete a la mierda Qué bueno Qué bueno Bueno Lo que le gustó Era la luz que me había puesto Me encanta ¿Cómo seguiría ese hombre para casa? Dije Anda, vete a la mierda Pero hombre Después de dos meses ahí A punto que estuvimos Ya A pañado Nunca mejor dicho No, porque lo hacíamos Para la ficción Lo hacíamos constantemente Oye, pero no es Como hacerlo de verdad, ¿no? No, claro Pero yo dije ya Una está separada Este señor No sé lo que estará Pero ya que estamos aquí Háblame Háblame de Pepe Oh, que bela luche Háblame de Pepe Sacristán Pepe Sacristán Es lo más Lo mejor que me ha pasado en la vida Sí, ¿eh? ¿Tú le conociste Antes de que le cambiara la voz? ¿Sabes que hay Una etapa de joven Que Pepe era más finito? Es que a mí me pasa también Hay un programa ahora Este de la voz mayor Que hacen en el antes Sí, la voz senior La voz senior Y siempre hay un señor Que dice como Concha Velasco No, Concha Velasco Habla depende de los programas Que tiene que hacer Cuando hago de mala O de... Ya Pero Pepe, ¿cómo era? ¿Cómo era Pepe? Pepe, maravilloso Como es, vamos, como es Pepe y yo nos conocimos En el Teatro Calderón Su padre estaba en la cárcel Y el mío también Por razones diferentes Sí Que no contaré nunca Él cuenta las del suyo Yo las del mío, ¿no? Y yo trabajaba como en oro caracol Y él estaba en la clá Porque le daban dos pesetas Y una botella de agua Y ahí nos conocimos Pepe y yo Fíjate Y desde entonces Inseparables Como la canción esa De Estela Raval Y los cinco latinos Inseparables Exacto Pues le hemos invitado Pero como tiene este vicio De trabajar que tienes tú Es que es otro Que está trabajando constantemente No, no, ¿cómo? Es imposible Pillarlo al vuelo Es muy difícil Así que también ha mandado Un vídeo Pepe Sacrista Hola, Concha Estoy harto ya Me he hartado de esperar Y ya no espero más Sé que estás con el funeral Y me han dicho Que vas a Mérida A hacer otra cosa A mí me tienen frito Con la señora de rojo Sobre el fondo gris Que si es Que si más Que si más No, vamos a colgarlo todo Vamos a pararlo todo Y te emplazo Tómate unas vitaminas O lo que sea Y para empezar a ensayar Yo me bajo en la próxima Y usted dos Porque es que No puede pasar más tiempo Ya sin que volvamos A trabajar juntos O sea, me niego Terminantemente Te mando mil besos Te mando un abrazo Y te mando Como tú sabes Lo mejor de todo el mundo Para ti Perdón, perdón ¿Le he hecho daño? Uy, no, no, no Si me hubiera hecho daño Le habría hecho un hilo en Twitter Arroba policía Con el hashtag MeToo Claro Perdón, perdón ¿Le he pisado? No, no Si me hubiera pisado Lo hubiera contado En el story en directo Que estoy haciendo Salude a mis followers Vaya, un besi Oye, y ya que estamos Me podía pasar su Insta Y así hacíamos un follow to follow No, no Y le podía mandar un DM Claro, claro Mickey Máquina 25 ¿Esas son sus medidas? Sí No, bueno, no No exactamente no Vaya Me resulta conocido ¿Le habré visto en Tinder quizá? No creo Tinder no tengo No Tengo Adopta un tío Y Grindr Claro, porque soy hetero curioso Yo me bajo en la próxima ¿Y usted? No, yo no Yo no Yo voy a clase de baile Voy a hacer twerking y dimbo ¿Quiere venir? No, estaba pensando conectarme a un wifi Para hacer un streaming del Fortnite Para mi canal Ah, vaya Pues es una pena ¿Por qué? Porque es usted mi crush Ah, en ese caso podía usted hacer algo ¿Como qué? Como Darle al like Y suscribirse a mi canal Vaya Como se calienta el motherfucker Miguel Reyyan Luis San Martín Bienvenido Bienvenido Por favor Miguel Siéntese usted Miguel Siéntate Pero Ay, por Dios Pero muchas gracias Miguel Reyyan y Luis San Martín ¿Qué te ha parecido? Este remake ¿Tú sabes lo que me pasó con Luisa? ¿Ya lo digo? No, es claro Se puede Sí Bueno ¿Cómo estás de la vista? ¿De los ojos? ¿De la retina? Me lo han nombrado 60 veces Ya lo sé Como para no estar bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Es que hemos tenido la misma patología ocular Ah, sí Sí Despedimiento de retina Pero Luisa Luisa Sí Es que es verdad que lo hizo Sí, ¿eh? Lo hice, sí Dice, no Yo estoy encantada De que me deis este premio Pero la que se lo merece es Luisa Martín Yo estaba en mi casa Y casi se Vamos, se me cayó el vaso que tenía Claro, porque me habían dado el de honor Y había sido muy bonito Y había subido Bueno, estabas tú Estabais todos Y de repente En las nominaciones Yo ¿Por qué? ¿Por qué? Fue por Ah, por herederos Tú por herederos Y yo estaba Y tú estabas Tú estabas por dos trabajos Por la van in coffee No, y por otra cosa Y por desaparecida Exacto Oye, vosotros que sois del gremio Si se montara otra vez esta función Como decía Pepe Así como en broma No, no, en broma no La vamos a hacer Y claro Sería un exitazo, ¿no? Sí, sí Porque Pues yo creo que sí Creo que sí Lo que pasa que es que Pepe va a hacer Perdona, Pepe Tiene dos años más que yo Pepe ahora en septiembre 82 Y yo en noviembre 80 Y no sé si Él sí va a llegar Yo no sé Sí, lo hacemos tú y yo Que le dé morcilla a Pepe, venga No, no A mi Pepe Quiero decirte que es que He llegado a dormir con Pepe Sí, ¿eh? Sí, pero Quiero decirte que como no teníamos dinero Compartíamos la habitación Claro Y yo a veces voy a los mismos hoteles Solo para recordar aquello Porque como Pepe trasnochaba Y yo madrugaba Pues compartíamos la habitación Fíjate Luisa, qué generación Bueno, es que yo siempre digo Amigos, amigos, amigos Yo siempre digo Cuando me hacen una entrevista Que quiero ir por la misma vía Por la que va Concha Velasco Es un ejemplo A mí me contaban A mí me dicen muchas veces ¿Por qué no te sientas? Porque no se sienta Concha Velasco Yo no me siento jamás en un plato Porque ella no se sienta ¿Por qué? Porque respeta tanto a los compañeros Que no quiere que se le arrugue el traje Porque las astras están trabajando Procura no sudar No ponerse al sol No hacer nada Porque es una magnífica profesional La profesional más grande ¿Cómo vas con la pintura? Maravillosa Pues hija, es que estoy haciendo Una serie diaria ¿Sabes todo? Solo quiere hablar de nosotros Yo ya la he pillado Para que no hablemos de ella Luisa es otra compañera maravillosa Que me ha ayudado también En un momento muy malo de mi vida No, no te ayudé Yo no te hacía nada Hombre, ¿cómo que no? Los amigos y compañeros Hemos descubierto el secreto De su capacidad infinita de trabajo ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál? Son trillistas Hay tres conchas Hay tres conchas delante Me gusta Me gusta la teoría Miguel, Luisa Muchísimas gracias por venir Gracias por venir Gracias a vosotros Adiós, guapos Adiós Concha Concha Sabía que esto pasaría Gracias Miguel Gracias Luisa Es que Luisa Se nos acaba el tiempo Ya sé Pues qué pena Pero qué tenemos que hacer contigo Una programación entera ¿Cómo es esto? Yo hay una cosa Que te he pedido Y que voy a sacar el pañuelo Porque es que Aparte de la alergia Que me estás haciendo llorar ¿Qué pasa? Yo quiero cantar con la banda Adoro a la banda Pero es que ¿Posible? Bueno El libro que me lo firmo Yo te firmo el libro Pero esto es lo de menos ¿Vas a cantar? Hombre Yo no se lo quedaría Por cantar con esta banda Por Dios Tú sabes que eres maravilloso Porque entre otras cosas Eres el único que tiene Una banda como esta Ningún programa Hay música en directo Ya Todo lo que hace André Pues vamos a cantar Venga Vamos a cantar Vente Por favor Espera En el espejo De mi habitación Trotaba una chiquilla En camisón En vez de preocuparse De jugar Le daba solamente Por soñar Esa niña en las nubes Era yo Y pensaba con toda la razón Que hay dos clases De gente Nada más Los artistas Y todos los demás Sacaba ropa vieja Sacaba ropa vieja del baúl Y me vestía como en Hollywood Me ataba de cantar Y de bailar Y de ensayar la escena Del sofá Me ponía un poco de amor Me ponía zapatos de tacón Me ponía zapatos de tacón Me plantaba en las trenzas una flor Me pintaba los labios de carmín Y buscaba el valor para decir Sí, Andreu, te quiero Mamá Quiero ser artista Oh, mamá Ser protagonista Convienes a rapos Con tant de ser trapos De estrella solista Que hace suspirar Mamá Quiero ser famosa Oh, mamá Ser la más hermosa Firmar talonarios Y en el escenario Pisar a diario Alfombras de rosas Mamá Por favor Compréndeme Quiero ser artista Quiero ser artista Artista Por Dios Gracias, queridos míos Qué alegría tan grande Me habéis dado esta noche Mamá 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 Donde estés Es inevitable Quiero ser Artista Y lo es Y lo es Concha Velasco Te lo ha pasado bien Sí Concha Velasco, amigos Concha Velasco Concha Velasco Concha Velasco Oye Te lo has pasado bien A ver si me va a dar el ictus este No, hombre, no ¿Cómo te va a dar un ictus Hija mía? Oye, es que estoy como a doscientas Por favor, solo tú puedes decir algo así Quiero felicitar y agradecer Yo ya lo sé Pero hoy se ha demostrado Que tenemos un fabuloso equipo Todo este especial se ha montado Mientras hacíamos cada día un programa Todo el equipo de Leitmotiv y Movistar Muchas gracias a todos Gracias, un aplauso para ellos Y Lo último ¿Cuál es lo último? Ya que nos tenemos que ir Yo no me iría Yo estaría toda la noche aquí Pero uno de tus poetas favoritos ¿Cuál es? Bueno, Miguel Hernández Hay varios Miguel Hernández Sí Te voy a leer un poema de Miguel Hernández Para ti Bueno A todos A ver Dice Florecerán los besos Sobre las almohadas Y en torno de los cuerpos Elevará la sábana Su intensa enredadera Nocturna y perfumada El odio se amortigua Detrás de la ventana Será la garra suave Dejadme la esperanza Gracias, Concha Concha Velasco Gracias Gracias a todos Volvemos mañana Chao Hasta luego Chao 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 ¡Gracias!